Blanca Cruz Quispe Canazam, Yachaco Cipas. Paimi Chaitesis Ruazganta, Aymara Simipi, Rixirirachi. Paimi Yachacusca, que hay carrera profesional de ciencias de la comunicación que jatong Yachayuasi, Universidad Nacional Antiplano de Puno, Nisgan Yachayuasipe. Chaitimi Pai Aymara Simipi, Chaitesis Nisjanta, Rixirirachi. El programa radial con amanta, cheneyamanta, yactapi imáinem, cheremaikunagachka, chayikunamanta. Yachaca, 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 uca programación radial de Radio Onda Sur y Pachamama Radio y su contribución en la vigencia del idioma Aymara en Conimac 1, 2018. Paimi Chaitesis Nisjanta, Aymara Simipi, Cheneyamanta, Castellano, Simipi, chayimi Kimzan, Jorado, Kunapas, chayi calificación, nota, nisjanta, ayinta, chayaigachi. Chayi tesis, nisjanta, a castellano, Simipi, Mijiljarjozga. A suanja, noroma, nisjanta, semana, Ayana Pancho, Aymara, Simipi, Giljanampa. A suanja, Paita, Mere Marizja, Aymara, Simimansi, Tikranja. A suanja, Paita, Mijiljarjozga.